amigos el día de hoy les quiero compartir una nueva herramienta que acabamos de adquirir para el taller que integra más a las herramientas que nosotros tenemos es una lijadora el modelo DWM6401DS esta es una lijadora de velocidad variable es de 5 pulgadas el donde va el disco el disco que se usa o la lija que se usa es de 5 pulgadas que puede ser o es lo mismo que 12.7 centímetros o 127 milímetros como se lo quieran ver como les dije es de velocidad variable entonces los quiero mostrarles algunas de las características principales de esta lijadora y con una pequeña comparativa con la lijadora roto orbital que sería no exactamente lo mismo pero algo similar entonces no se diga más acompáñenme a ver este vídeo no olviden suscribirse al canal dejar sus comentarios sugerencias dudas lo que ustedes gusten en la caja de comentarios también me pueden contactar por instagram por facebook en la descripción dejaré los links para que me puedan contactar ahí sobre todo aquellos que me piden en las medidas de los diferentes proyectos entonces como les digo espero que les guste el vídeo suscribanse al canal y continuamos y veamos que contiene este paquete entonces como les había comentado vamos a empezar con nuevamente el modelo es el DWM6401DS aquí lo menciona velocidad variable fijadora de disco con aro de refuerzo de polvo entonces otra de las características a ver veamos bueno adentro ya vendrá todo lo que requerimos si necesitamos saber en cuanto a potencia o tiempos de uso sobre todo este tipo de cosas entonces empezaremos con abrir el paquete esto lo pedí en línea fue a través de amazon en una no a lo mejor este equipo no lo conseguí con mucha promoción que digamos pero si es un equipo que es de importación en muchas de las herramientas que compro o acostumbro a comprar en amazon busco que sean de importación yo soy de mexico entonces busco que sean de importación o sea amazon de eeuu porque de alguna manera considero que por las normas propias del país pues las herramientas vienen con una calidad un poco mejor a las que se venden de manera nacional no quiere decir que con eso estemos diciendo que la marca no es buena sino simplemente eso es una percepción personal de la ciencia cierta pues sería mentirles entonces aquí viene lo que contiene lo que es nuestro paquete como les decía siempre siempre lo que es el manual el manual de instrucciones vamos a encontrar obviamente en los diferentes idiomas y lo que nos interesa a nosotros de manera inicial es la cuestión del ensamble entonces como les digo viene en varios idiomas nosotros vamos a buscar quien les interesa que en este caso sería en español y lo primero que vamos a ver son las diferentes partes que con que conforman que esta lijadora empecemos como viene el 1 dice agarradera principal es muy obvio pero no está por demás mencionarlo entonces esto es la agarrada principal el número 2 dice salida de polvo que es en este caso la parte de atrás o más bien dicho donde el polvo va a salir entonces nosotros tenemos el contorno y tenemos lo que es la salida del polvo entonces de ahí viene la agarradera lateral que es esta esta nosotros dependiendo del momento o del uso o de hacia donde lo vamos a ocupar tenemos esta parte tiene dos tornillos entonces simplemente nosotros lo que haríamos es si nosotros presionamos el gatillo con la derecha lo que haríamos es sostener con la izquierda si agarramos el contrario independientemente de que seamos diestros o zurdos o ambidiestros aquí es más para la cuestión del uso que o como lo queramos usar dependiendo de la posición más cómoda puedo también hacer esto esto nos va a dar mayor soporte entonces esta es la agarradera lateral de ahí viene lo que es el cuadrante del contorno de la velocidad del polvo dice y se refiere a esta parte este es el control de la velocidad este bueno no viene por números creo que se vea pero simplemente va de menor a mayor y conforme lo necesitemos pues simplemente vamos moviendo la perilla de manera general la velocidad variable es para dependiendo del material que estemos usando o más bien dicho el material que vayamos a lijar si es un material suave pues no iniciaríamos con una velocidad muy fuerte porque podríamos pasarnos o podríamos desgastar de más de lo que necesitamos entonces siempre va en función de lo que queremos el material que queremos desgastar en función de eso ocuparemos nuestra velocidad lo recomendable es empezar con una velocidad suave y gradualmente lo iremos aumentando dependiendo como les digo como nos vaya a servir de ahí viene el interruptor de gatillo que es esto al presionarlo este es el interruptor de gatillo y también tenemos un botón de bloqueo de encendido dice que quiere decir que nosotros podemos presionar y o más bien dicho podemos empezar a que trabaje la máquina o se le presionamos pero si por cuestiones de practicidad lo queremos dejar encendido porque vamos a alejar un buen rato simplemente presionamos el botón y eso dejará encendido la herramienta eso nos permitirá poder movernos libremente hacia diferentes lados sin estar en todo momento presionando lo que es el gatillo entonces para eso es y como lo desbloqueamos pues simplemente volvemos a presionar y en automático se libera el botón entonces presionamos presionamos el gatillo para empezar para que la máquina empiece a trabajar la herramienta empiece a trabajar y presionamos el botón y el cual debería quedar déjenme un segundo entonces ahí está es nada más cuestión de presionarlo bien entonces simplemente lo presionamos bien queda por dentro y aunque lo presionamos no se vuelve a salir tenemos que presionar nuevamente el gatillo y queda así entonces esas son las partes de las que se compone nuestro en nuestra herramienta entonces eso viene aquí en nuestra en nuestro manual y de ahí sigue la cuestión del ensamble de cómo nosotros vamos a armar lo que es la herramienta porque se dan cuenta viene por la parte de la herramienta por cuestiones de transportación viene lo que es el guardapolvos y lo que es en sí el velcro o la base donde nosotros vamos a colocar nuestra lija entonces el paso dice vamos a empezar con aflojar el tornillo que viene en esta parte entonces nos menciona que vamos a aflojar lo que es esta parte trae una contratuerca simplemente lo presionamos o mal dicho lo aflojamos para que dé de sí y menciona que simplemente lo que vamos a hacer es meter esta pieza acá hasta que pegue tiene aquí un tope vamos a volverlo a sacar en esta parte se observan viene como en dos tantos viene la parte un poco menos angosta diámetro menor y viene la parte donde viene lo que les mencionaba las agarraderas y aquí es donde va a topar esta pieza simplemente la vamos a colocar vamos a presionar un poco entra y que quede de una vez que quede que vamos a hacer asienta y nosotros por las cuestiones de la salida del polvo nosotros podemos elegir hacia donde queramos que salga lo que es el polvo obviamente si yo estoy trabajando de esta manera no voy a esperar o no voy a mover mi cubierta para que el polvo salga hacia donde está mi mano que rebotaría mi mano y obviamente me lo lanzaría hacia el cuerpo entonces busquemos digámoslo así hacia donde pues no nos generaría nosotros sino personal polvo o no nos aventaría el polvo entonces esta posición podría ser una posición ideal para mí hacia este lado y simplemente pues vamos a apretar el tornillo para qué vamos a apretar el tornillo esto será para que nuestro guardapolvos quede fijo y al momento de estar trabajando pues no se vaya a salir botar porque podría ser un riesgo ya que el disco va a estar girando y eso podría ocasionar algún tipo de riesgo entonces una vez que hemos hecho eso ya le pusimos lo que es esta parte y así es como queda como les digo para que no se mueva obviamente la recomendación es no ajustarlo demasiado porque si no romperíamos esta pieza que es de plástico no es metal como tal entonces esta si nosotros lo ajustamos más de la cuenta con el tiempo pues puede tronar entonces agregamos un poco y revisamos en este caso se mueve volvemos a apretar otro poco más y probamos nuevamente se sigue moviendo entonces ajustamos otro poco más y observamos que aún tiene un ligero juego pues aquí la idea les digo es ir verificando para ni apretar lo demás ni dejarlo flojo y nos ocasione algún tipo de accidente o en su defecto rompamos lo que es la base entonces aquí quedó fijo y así quedaría de ahí viene el ensamblaje de la almohadilla dice ponga la llave del eje la llave incluida en el eje y rote dice y alinea la llave con los deflectores de la cubierta recolectora de polvo entonces simplemente hacemos esto lo alineamos con mención esta parte y lo que vamos a hacer es mientras sujeta la tuerca vamos a la almohadilla en dirección horaria para ajustar o sea que quiere decir que lo vamos a empezar a girar en dirección de las manecillas del reloj simplemente giramos, 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 giramos hasta ajustar que quiere decir vamos a seguir girando podemos presionar o podemos presionar esta parte o simplemente apoyarnos de la cubierta y girar no darle de más de todas maneras el sentido de la rotación es hacia acá hacia el sentido de si nosotros colocamos nuestra herramienta así nuestro giro o nuestra lijadora va a avanzar hacia el sentido de las manecillas del reloj pero nosotros también lo hicimos hacia las manecillas pero en sentido contrario porque esto entra digamos que hace como si eso fuera la tuerca o al revés esto el tornillo y esto la tuerca entonces que quiere decir que jamás se va a salir entonces por eso no es necesario apretarlo tanto obviamente no podemos simplemente dejar que quede suelto entonces una vez hecho eso lo que haríamos va a hacer o lo que vamos a hacer es colocarle una lija aquí tengo una y es un poco de uso pero son estas las las que llevan las que vienen ya con perforaciones y obviamente este trae 2, 4, 6, 8 dependiendo de la marca no todos tienen la misma cantidad de perforaciones en mi caso lo que hago es siempre intento hacer coincidir uno o dos de los huequitos que trae porque por ahí absorbe lo que es el polvo entonces una vez que ya está eso simplemente vamos a montar nuestro mango como les decía nuestro agarre lateral en función de lo que necesitemos y ahí tenemos nuestra lijadora ahora lo que vamos a hacer vamos a leer aquí también mencionar como debemos trabajar lo que quiere decir siempre con la mano que vamos a estar presionando tenemos la herramienta y con la otra nos apoyamos esto también nos va a servir para que el apoyo sea parejo y no aquí no estemos haciendo un lijado disparejo porque a veces muchos de los errores que tenemos alijar las piezas es de que por la manera en que posicionamos o nos posicionamos sobre el material tendemos a desgastarlo de manera incorrecta entonces es para eso es estas dos son los soportes muy distintos si yo estoy haciendo eso probablemente si lo subo al máximo esto se me esté moviendo pero eso ya vamos a ver en un momento más sobre la práctica entonces nada más vamos a revisar si en algún momento nuestro manual nos indica que debemos tener tiempos de uso que quiere decir mejor dejarlo en descanso un tiempo o un máximo de ciertos minutos para trabajar y otro tiempo para descansar normalmente esa es una de las partes importantes porque si no terminaríamos quemando lo que es el motor lo revisamos muy rápido aquí nos menciona lo que les he mencionado en diferentes videos del canal para el proceso de lijado iniciamos obviamente con una lija gruesa en este caso aquí tengo una 100 pues puedo empezar desde el 80 80, 100 120 240 320 400 hasta 600 si queremos un acabado demasiado liso digamoslo así pero normalmente yo ocupo nada más 100 120 o 180 y por último 240 no ocupo el 320 más lo que es MDF para dejarlo lo más liso posible entonces aquí nos mencionan nada más viene lo que es lo de la garantía la póliza de garantía lo de un año de servicio gratuito muchas de estas herramientas de WALT si tú vas a un centro autorizado de WALT y llevas tu nota de compra ahí viene la fecha que la adquiriste y obviamente te dan un año de servicio gratuito que quiere decir no te cobran por la mano de obra también te reemplazan las piezas gastadas por su uso normal no porque no porque lo hayas dañado o no porque no colocaste bien lo que es la lija sobre la almohadilla dañaste la almohadilla etc etc entonces ahí viene entonces esa no es la manera comercial pero ese es uno de los puntos importantes que yo veo de la herramienta que tenemos un año de servicio gratuito entonces seguimos buscando rápidamente dentro de la este de esto a ver si menciono lo que les digo pues de manera muy muy rápida no somos perfectos o expertos en una lectura súper rápida pero no menciona lo que es la cuestión del de los tiempos no nos los menciona simplemente lo que aquí lo que de alguna manera interesa es saber obviamente a que voltaje trabaja estas herramientas la mayor parte o más bien prácticamente todas porque son de uso del taller o es muy poco los que usan en 220 o cuando hablamos de cuestiones industriales pero la mayoría de estas herramientas vienen a 120 volts no hay mayor este mayor problema con eso entonces vamos a ver si viene la cuestión del no al final como les digo no viene la cuestión del tiempo pero pues obviamente si nosotros nos ponemos a trabajar dos horas continuas de esta herramienta probablemente terminemos quemándola ahora lo que quería hacer es una pequeña comparativa aquí en la etiqueta nos menciona rápidamente nuevamente lo que es el modelo a que a que frecuencia opera cuantos amperes y sobre todo las revoluciones las revoluciones por minuto y esto es lo que yo quería un poco compartirles con respecto a esta lijadora roto orbital que también es de la marca de wild obviamente el video no es en específico para la comparativa a lo mejor más adelante podríamos hacer un video comparativo dependiendo para que uso en función de eso elegir cual de las dos yo nada más quería mencionarles de la ocasión de la etiqueta en ambos menciona que son a 120 volts ambos también trabajan de 50 a 60 hertz este es de 280 watts este es de no lo menciona pero con el amperaje podríamos sacar lo que es los watts pero bueno eso en otro momento y lo que aquí me interesa es la la cuestión de las revoluciones por minuto aquí dice si no me equivoco dice 112 mil revoluciones por minuto y acá nos dice no pues esto es más o menos aquí es perdón esto corrijo corrijo son 1200 revoluciones por minuto mientras que esta tiene 4100 revoluciones por minuto quiere decir que las revoluciones de esta es muchísimo mayor que la de esta pero recuerden que esta tiene una velocidad variable va en función de lo que nosotros ocupemos y necesitemos entonces en otro video haré la comparativa en cuanto la manera de desgaste o que tan rápido desgaste esta con respecto a esta aquí lo que nos voy a mencionar es más o menos rápidamente la operación de esta herramienta y pues voy a pausar un momento el video para acomodarme y tener listo para el ejercicio bueno vamos a hacer las pruebas les quiero mostrar esta tabla este es un pedazo que tengo de sobrante y si observan en esta parte cuando esta tabla fue trabajada o cepillada por el grosor o por las diferentes imperfecciones de la madera esta parte prácticamente no fue tocada es como si hubiese quedado cortada desde la fábrica o en donde lo cortan en esta parte si tiene un poco ya de se ve la cuestión del cepillado y veamos por la parte de atrás lo mismo tenemos la mayor parte acá y lo mismo tenemos una parte acá donde el cepillado simplemente no existe entonces vamos a trabajar esta parte a ver como queda con respecto a esta que si tiene un poco de cepillado y vamos a ocupar una lija del número 100 entonces vamos a ver como trabajar bueno aquí están los resultados de haber trabajado con esta lijadora aquí en la parte donde nosotros ya teníamos o más bien dicho ya teníamos un previo cepillado no había no se notaba tanto como en esta parte a ver si se puede ver esto toda esta parte se veía así aquí es donde por si ya teníamos lijado entonces acá si pasamos la mano se siente ya terzo a pesar de ser una lija del número 100 esta parte igual y acá pues obviamente para poder deshacernos de todas esas marcas que vienen ahí tiene que ser un trabajo mucho más a profundidad pero ahí se recomendaría para este tipo de sección es mejor cepillar un poco con un cepillo ya es eléctrico manual para poder deshacernos de esas pequeñas hendiduras y posiblemente lijaríamos acá si observaron dejé un rato la lijadora sobre una sola parte lo que yo quería es ver que tanto desgasta y si observan aquí se ve como por la velocidad quemó un poco lo que es la madera y se ve lo que es el círculo entonces comparando muy rápidamente con la otra lijadora que ya les mencioné que es la que yo ocupo todo el tiempo en el taller es que esta lijadora pues si es simplemente gira no es roto orbital la roto orbital tiene un pequeño movimiento hacia los costados al mismo tiempo que va girando esta no simplemente gira gira y si observan también en algún punto parecía que salía disparada que quiere decir que si no la tenemos o no la sujetamos de manera correcta probablemente nos esté avientando un poco obviamente no a un grado de excesivo pero si no tenemos cuidado si nos podríamos espantar un par de veces entonces eso es lo que quería mostrarles entonces aquí está lo que hace esta lijadora obviamente no es para quitar todo esto como les menciono sino es parte de ayuda y pues definitivamente es cuestión de usos esta la estaba pensando precisamente para este tipo de trabajos donde la madera tiene bastante daño me llamémoslo así y no queremos entrar al cepillado podríamos apoyarnos de esta lijadora entonces eso sería de manera general espero que les haya gustado el video que les sea de utilidad como ya se ha mencionado siempre no olviden suscribirse al canal dejar sus comentarios y nos vemos en el próximo video no olviden de suscribirse a la próxima